En la quietud de la plaza principal de Aguascalientes, entre las sombras de jóvenes jacarandas y la frescura de alegres fuentes, espera al visitante el patio Jesús F. Contreras, espacio abierto donde se rinde homenaje al insigne escultor de esta tierra. La pared del centenario Teatro Morelos sostiene los doce relieves de gran belleza que representan a seis dioses y seis héroes aztecas, réplicas de las realizadas por Contreras para el Pabellón de México en la Exposición Universal de París en 1889. El patio Jesús F. Contreras, lugar de sosiego para admirar el trabajo de nuestro artista, orgullo de nuestra identidad nacional mexicana. Desde el patio Jesús F. Contreras, UATV recorriendo la cultura y tradición de Aguascalientes. Desde el patio Jesús F. Contreras, UATV recorriendo la cultura y tradición de Aguascalientes.